qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy con más novedades de hyperspin 2021 para la envidia shield android tv y para las tv box también hoy vamos a probar varios juegos del sistema psp minis así que acompáñame a ver el rendimiento de estos excelentes juegos el primer juego que vamos a probar es este genial pacman champion edition que como también he dicho en otros vídeos se encuentran disponibles para android de manera nativa que pueden encontrar en la google play store por un reducido precio porque este juego es de pago pero lo tenemos acá en la categoría de psp minis y vamos a probar a ver qué tal bien amigos acá estamos en la pantalla de título de pacman champion edition de psp minis el cual se ejecuta con el emulador por excelencia de psp el cual es pps así que voy a comenzar una partida acá me encuentro con el mando de la envidia shield como pueden ver y vamos a comenzar acá ok excelente música vamos a darle acá championship mode y vamos a comenzar a ver qué tal ok estoy jugando con la cruceta vamos a ver si lo ven acá también creo que se puede jugar con el stick vamos a ver efectivamente es exactamente igual a la versión nativa de android este juego es de verdad excelente yo se los recomiendo muchísimo tiene bastante reto buena música y sobre todo dosis increíbles de diversión tenemos que ir cogiendo las frutas para habilitar más caminos comiendo fantasmas clásico de pacman estoy acá mostrándoles para que vean y la respuesta tan increíble que hay en el game pack ok guau a ver vamos por acá ok ahora sí comemos fantasmas comemos frutas no te vayas cobarde excelente juego excelente juego se los recomiendo muchísimo y lo tenemos disponible acá ok momentos de tensión otra fruta ay 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 tuvieron compasión porque tenían para matarme pero no no lo hicieron así que vamos a aprovechar acá fantasmas 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 y el último el último y bueno en la próxima ronda te comí ooooh ok vamos a limpiar el camino acá ok vamos a ver si lo pueden ver ahí mejor el mando ooooh se ha perdido jajaja pero creo que continuó desde acá perfectamente ah no no por desesperado sabía que eso iba a pasar ok último intento último intento vamos a ver bueno vamos a pasar a probar otro juego bien vamos a probar el segundo juego de este increíble sistema el cual es left to die en zombie 9 o son bailes orquí se les da el son bail así que bueno vamos a presionar acá vamos a iniciar el juego a ver qué tal está acá estamos viendo lo que es la introducción del juego se ve bastante bien acá en el televisor como les digo este sistema es increíble estos juegos de psp minis estaban disponibles no sólo en la psp sino también en el playstation 3 muchos excelentes juegos los daban para los que teníamos suscripción de playstation plus y también se podían jugar en la ps vita hoy los podemos tener todos en la chile tv y vamos a ver acá tenemos el mando de la chile ahí lo ven perfectamente ok no se juega con la palanca pero sí con la cruceta miren acá ok con x bueno con a x vendría siendo en el mando del playstation un juego que se ve bastante genial y sobre todo cautiva por sus gráficos enormes caricaturescos miren acá respuesta inmediata y vamos a ver unas partidas acá de este juego es un juego bastante sencillo de los que hoy podemos encontrar en la plataforma móvil en él es decir en el teléfono pero que antes eran novedad estos juegos de verdad entretienen muchísimo y no sólo hay juegos donde ya vamos a probar un juego 3d porque se estarán diciendo bueno pero los juegos son bastante sencillos no 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 hay juegos hay juegos en 3d ya van a ver este juego está bastante genial de hecho creo que ahí se escucha bien a ver ya le di hacia abajo miren las animaciones están bastante geniales y acá seguimos hoy para entretenerse un buen rato vamos a ver si podemos saltar a mirar también el arma también da patada excelente ok no lo puedo dejar presionado ah porque ahí yo puedo cambiar el arma perfecto vamos a seguir avanzando y un gran dulón maloliente ok qué pasó ahí excelente excelente juego miren el agua miren la ambientación está bastante genial y estos psp minis eran juegos bastante sencillos pero muy muy entretenidos así que bueno vamos a probar otros juegos de este de este genial sistema ok ahora vamos a probar este que se llama history ice rock truckers de las gandolas vamos a iniciar el juego acá y vamos a ver qué tal está este ahora sí estamos en la pantalla de título y estoy se refería al canal televisivo y acá vamos a darle donde dice carrera vamos a ver todo por efecto todo por defecto para probar este juego y como pueden ver está en español acá hay más de 200 juegos de verdad es increíble toda la calidad de los juegos acá en psp minis y bueno ya estoy jugando vamos a ver ok si se puede jugar con la palanca perfectamente a ver si lo ven ahí yo creo que ahí sí lo aprecian vamos a ver si se puede cambiar la cámara a ver con qué botón es ok hasta ahorita no sé si se puede cambiar la cámara pero es un juego 3d es lo que les estaba comentando que también hay juegos 3d y aunque este no tiene los mejores gráficos es cierto pero si hay juegos más elaborados acá eran juegos de menor tamaño un tamaño bastante reducido bastante ligero era algo así como el wii web pero para la playstation bueno para todos los sistemas de playstation vamos a ver acá porque no sé el objetivo está solamente ir hacia adelante supongo que tenemos que hacer buen tiempo la conducción y la conducción es un poco difícil un poco difícil si bien los gráficos parece nintendo 64 en alta resolución pero como les digo si hay ahí juego de verdad de buena calidad de buen calibre pero la idea es ir probando de todo un poco así que vamos a ver vamos a avanzar un poquito más vamos a avanzar un poco más a ver porque todavía no bueno vamos pasando diferentes puntos pero arriba tenemos un mapa tenemos algo que nos indica por dónde vamos esto parece arctic adventure no se cantar antarctic adventure de la nes no sé si lo conocían si lo conocen al día de hoy pero es algo similar por el indicador de los puntos que vamos pasando ya miren allá ya vemos un camión una gandola al fondo estoy escurriendo velocidad ya va ya va ya va ya vamos a pasarla ok checkpoint los puntos son los checkpoints por lo visto y vamos a ver subimos acá y vemos que hay no sé cuánto falte para la meta no recuerdo también cuál era el costo de estos juegos pero estoy seguro que costaban alrededor de 1 a 5 dólares creo que 5 dólares era el más caro no estoy seguro si mi memoria no falla ok ahí viene otra gandola y ahora vamos a pasar por un camino peligroso ya ya lo ya lo tengo hay que bajar la velocidad no hay que acelerar miren me estoy bajando la velocidad para mantener en verde lo que es el velocímetro tengo que mantenerme en verde si me paso de ahí me dicen que voy muy rápido así que hay que ir con mucha precaución pasando esta zona así que ya empieza a tomar sentido el juego ya empieza a tomar retos retos pero bueno vamos a probar otros rápidamente bien muchos se deben acordar de este juego porque era mascota o era icono de la plataforma móvil es decir de los teléfonos jackpack your ride un icónico juego de la plataforma móvil que también arribó en el sistema de playstation minis en aquel tiempo así que vamos a ver qué tal está este acá en la psp aquí estamos ya en la pantalla de título vamos a darle comenzar y vamos a darle supongo que así con x y ya comienza la aventura miren acá ok este juego bueno pasé horas jugándolo es excelente es muy bueno en el móvil la rompió bastante muchos lo deben de recordar es excelente de verdad y ahora está acá para jugarlo en nuestra tv box o en nuestra shield tv mediante el paquete de hyper spin y se ve bastante genial porque lo recuerdan en la plataforma móvil es decir que lo jugaron en el teléfono pero no se imaginan lo excelente que se ve en el televisor y bueno el poder jugarlo de verdad con este control que permite enviar con una respuesta inmediata 0 input lag es de verdad asombroso es un juego bastante entretenido para jugar con amigos y familiares ay 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 por poco por poco agarrando moneditas esquivando los obstáculos nuevamente nivel especial vamos a ver aquí toma algo como de flappy beer ah me los puedo comer a ver excelente por poco sube no no este juego es excelente super 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 excelente pero bueno yo me voy a seguir echando unas partidas luego porque hay que probar otro a ver qué tal está ok ahora vamos a probar este juego que se llama fly full me estoy riendo por la apariencia pero también hay que probar juego bastante extraño bastante de verdad bizarro así que vamos a ver qué tal ok ya estamos en la pantalla de título ah ya le di play intro cierto ok ya vamos a ver acá bueno si vamos a darle history ok saltamos y vamos a lo que vamos ok vamos a ver se puede jugar con la palanca si miren respuesta inmediata ahí lo ven ay los gráficos son como fotorrealistas por lo menos en los insectos obviamente el fondo no vamos a ver vamos a ver porque quiero que vean acá está bastante cómico es como un big en hay que ir avanzando uy qué le pasa a la mariquita a ver miren la respuesta inmediata acá a ver miren miren acá hacia atrás hacia adelante me quieren golpear no pero está excelente está excelente este juego y bastante curioso bastante curioso pero bueno con este juego aprovecho para despedirme estos fueron unas pruebas de PSP Minis en el paquete de Hyper Spin recuerden que toda la información de interés la pueden encontrar en la descripción de este y todos los videos relacionados con Hyper Spin acá en nuestro canal también para compra pueden contactarnos al privado también la información la van a encontrar en la descripción de este y todos los videos tenemos Gmail Telegram y por supuesto Discord para que nos contacten por privado cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios pueden solicitar también no lo olviden una lista detallada de sistemas y juegos correspondientes así como también las actualizaciones que vamos incorporando mes a mes con nuevos juegos y nuevos sistemas yo soy Héctor Musso y me despido hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!